El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le comunicó al rey Felipe VI la composición de su gabinete. Un gobierno que parece compacto y con la intención de agotar la legislatura. Algunos nombres son conocidos por su acreditada experiencia. Es el caso del próximo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Ha sido miembro del gobierno de España hace muchos años pero ha sido también presidente del Parlamento Europeo. Es una persona muy conocida y muy respetada en las instituciones comunitarias, dijo el analista político, Manuel Mostaza. La nueva vicepresidenta del gobierno y ministra de Igualdad será la socialista Carmen Calvo con una dilatada experiencia política. Fue ministra de Cultura en tiempos del expresidente Rodríguez Zapatero. Pero sin duda el nombramiento que más ha llamado la atención es el del conocido astronauta español Pedro Duque que se ocupará del Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades. Es un referente para generaciones de niños que siempre han visto a los astronautas como algo fascinante. Ha tenido un vínculo espectacular con el sector educativo, con la infancia y es una apuesta decidida a la innovación, la ciencia y la tecnología, destacó Manuel Mata, vocero de las Cortes Valencianas. Sánchez ha querido aglutinar a ministros de diferentes comunidades autónomas para buscar la pluralidad y el consenso. Traer ministros de gente que está en gobiernos en Andalucía, Valencia o Galicia es muy bueno porque también introduce una mirada más plural sobre la realidad de un país, mencionó Manuel Mostaza, analista político. Es la primera vez en democracia que hay un número importante de ministras en ministerios de responsabilidad. Justicia, sanidad, administración territorial, educación, trabajo son algunos de los ministerios que ocuparán mujeres. Este próximo viernes se llevará a cabo el primer consejo de ministros de este gobierno socialista. El Palacio de la Moncloa en Madrid, España, Ruters El Palacio de la Moncloa en Madrid, España, Ruters Gobierno feminista en España Sánchez definió a sus ministros como profesionales reconocidos y respetados que tienen una misma visión de la sociedad progresista, modernizadora y europeísta, y estarán abiertos al diálogo y al consenso. El jefe del Ejecutivo español aseguró que su gobierno es fiel reflejo del movimiento feminista que brotó en España el pasado 8 de marzo y que, a su juicio, marcó un antes y un después en la sociedad española. Por eso remarcó que está comprometido con la igualdad y destacó el mayor número de mujeres que de hombres en su gabinete y el hecho de que le otorgue el peso de la responsabilidad económica a dos de ellas. Igualmente destacó que su Ejecutivo es decididamente europeísta, porque Europa es nuestra nueva patria y el espacio en el que España se debe fortalecer y dar respuesta a los desafíos. Con información de Alberto Pelaezvi ¡Gracias! ¡Gracias!